Hoy, las marinas, que cantaba en la vida, hoy por ser el día del sol, te las contamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, y yo te llamo el dios. Despierta, mi bien, despierta, y yo te llamo el dios. Despierta, mi bien, despierta, y yo te llamo el dios.